Mi nombre es Juan Carlos Otero y soy el presidente y fundador de Amerigold National Park. Abrí la compañía en el 2017 con el objetivo de ofrecerle a jugadores en Latinoamérica la oportunidad de demostrar sus capacidades en el deporte de ice hockey. Mi responsabilidad es básicamente todo. Es organizar el torneo. Lo logramos y fue un éxito el primer torneo y hemos crecido desde el 2018. Empezamos con cinco equipos y el año pasado logramos llegar a 40 metros. Este año tenemos 33. Amerigold nos proporciona traer ese momento lindo de hockey, compartir con otros países, dividir nuestra pasión y promover el hockey dentro de nuestro país. Todos quieren llegar acá y jugar ese torneo y compartir con todos los países. Este es mi segundo año participando y me da mucho orgullo representar esta bandera y mi patria chilena. Algo están haciendo bien porque está creciendo más y más y cada vez que vengo este año hay más equipos. Desde el comienzo Amerigold está creciendo mucho y se está viendo mucho una familia mucho más grande del hockey latinoamericano y nos están empezando a reconocer. Mismo en todos los países como en Argentina, están apoyando la Secretaría de Deportes o las agrogrías argentinas. Es un deporte que se conozca mucho en Colombia. Siento que muchas personas cuando nos preguntan cómo juegan hockey, si existe el hockey sobre hielo aunque no tengamos hielo en Colombia. Para mí es todo un honor representar este equipo, para mí es todo un honor ser parte de todo este proceso y sé que lo estamos haciendo bien porque estamos formando una gran familia. Hay otros países que tienen la posibilidad de también traer un equipo para participar. Estamos hablando de Ecuador, de Perú y eso es lo que queremos ver para el futuro. La verdad es que no estaríamos en la posición que estamos sin el apoyo de la Liga Nacional. No hubiéramos llegado al punto en que estamos ahorita sin el apoyo de ellos porque este es el quinto torneo y cada año ha mejorado y la experiencia pienso que para todos los jugadores y todos los participantes han mejorado también cada año. Muy bueno lo que hace la NHL es expandirlo porque expandir hace que muchos más niños tengan muchas más oportunidades. Por ejemplo, nosotros que somos de Venezuela y sería maravilloso llegar algún día a la NHL, ¿verdad? También hemos tenido apoyo de la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional que ha sido también muy importante. Y también el equipo de Florida Panthers de acá. Ha sido muy importante para nosotros porque no tenemos la misma oportunidad de los países norteamericanos de tener hielo y de contar con esas oportunidades de venir a torneos como estos. Entonces es muy gratificante que la NHL esté preocupándose porque los países suramericanos y centroamericanos empiecen a practicar este deporte. Estoy muy orgulloso de ser latino y de ver el deporte que yo amo más que cualquier otro deporte. Y ver a estos muchachos que están viajando de otros países de Latinoamérica que no están en las mismas condiciones que tenemos acá en Estados Unidos. Pero ellos encuentran la forma de poder jugar, orgullosos de poder haber jugado el juego que ellos también aman. Eso es lo que me da la fuerza aquí en el día para seguir continuando con este torneo y seguir creciendo el deporte dentro de estos países. No solo hay más países participando, no solo hay más chicos, hay más. O sea, antes no había un equipo de menores, por ejemplo, que es algo nuevo para nosotros. Creció a paso agigantado. Es por pura pasión y garra. Te digo, yo estoy 14 veces operado, pero esto me encanta, esto me mantiene joven. Y voy a seguir haciéndolo hasta que haya 20 chicos mejores y no me llamen más. Es tan orgullo y tan honor para representar a México en este torneo. Y cuando me invitaron los Warriors a ser parte de su organización, yo sabía que tenía que ser otra máscara para honrar el país y toda mi familia y todo el esfuerzo y todo lo que hace México ser bonito. Entonces, estoy muy orgulloso de jugar por Brasil. Es una experiencia maravillosa. Es muy legal porque todo el mundo viene junto y juega bastante hockey. Es la pasión de todo el mundo que está jugando aquí. Tengo 35 años involucrado en el hockey sobre hielo. Inicié a los 12 años jugando en Monterrey, en el club alpino Chipinque. Y después fui creciendo, me fui interesando. Yo era como todos, practicaba todo tipo de deporte. El hockey me llamó y me quedé ya con ellos. Dejé todo lo demás. Dejé fútbol, natación, fútbol americano, todo, todo. Y el hockey me enamoró. Venir aquí, que nos inviten y a celebrar la hispanidad para nosotros. Venir a representar a nuestro país, a nuestra gente, nuestras raíces, es increíblemente satisfactorio. Este tipo de torneos ayudan a eso, a que esta nueva generación vea otro tipo de torneos, de estrategias, compartir con diferentes países. Eso es importantísimo a la hora del fogueo de estos jugadores. La organización ha crecido un montón. A mí me encanta todo lo que son mis responsabilidades, porque siento que estoy poniendo mi granito de arena hacia el crecimiento en el deporte, en los mercados, que tal vez no tenemos tanta pasarela, que no tenemos tanta plataforma para decir, hey, somos de Colombia y jugamos hockey. Es algo que para mí cualquier latino le tiene que enamorar, porque tiene todo. Tiene emoción, tiene pelea, tiene, you know, mucho entusiasmo. O sea, es algo que pienso que todos los latinos lo tenemos en la sangre. En partidos de acá no hay mucha gente y cuando nosotros venimos para el Atacaba a jugar, hay mucha gente, hay banderas de todos lados, todos están gritando y la pasión que tienen es buenísima. Y por qué no abrir las puertas para que otros equipos vengan y participen. Este es un deporte que debemos incluir a la gente y hacerlo más popular que el fútbol y que el soccer. Let's go. Es un orgullo increíble, más como mujer, en un deporte principalmente representado por hombres. Y pues poner en alto a las mujeres y poner en alto a tu país y a Latinoamérica para que la gente vea que está creciendo en México. Como mujer, poder pisar el hielo, poder dejar un granito de arena, una huella, se siente pues muy bonito. ¡Gracias!